Este domingo en la tarde se realizó el sorteo de los puestos de pista de la gala hípica de Caracas, las cinco competencias clásicas, teniendo como evento central el clásico propietario La Rinconada en 2000 metros. También están la Copa Invitacional Cruz del Ávila, la Copa Sprinters Yegua, la Copa Invitacional del Caribe y el clásico Sprinters en 1200 metros. ¿Tu opinión, Juan Carlos, sobre este sorteo y las posiciones de largada donde quedaron tus caballos? Mira, de verdad que por el puesto de pista realmente no salimos mal, salimos bastante bien, a excepción de Gran Artemisa, esto es un puesto bastante malo en los Sprinters de Yegua, pero los demás, Mariana, Jorge, Tomás el Grande mismo, aparte de un buen puesto de pista, Señora Acuña, buen puesto de pista, de verdad que estamos muy contentos con los puestos que me tocaron. 10, 11, ok, esas 18 esféricas están identificadas por los nombres que tenemos en el listado aquí. Con el sorteo de los puestos de la gala hípica de Caracas, nuestro colega Pedro Medina Guerrero, representante de los ejemplares que provienen del Hipódromo Internacional de Rancho Alegre y quien fue el encargado de la escogencia de los puestos de salida de los caballos que proceden pues del óvalo guayanés. Pedro, tu impresión acerca del sorteo. Gracias David, la verdad que el sorteo es bastante animoso y bastante interesante, consideramos pues con la suerte que nos fue tocando en este caso, de buscar un poquito los puestos de afuera debido a que hay bastante callos rápidos en la mayoría de las competencias y la calidad de los ejemplares de nosotros lo han ido demostrando paulatinamente en la cancha y escogí los puestos también a la medida de que, como ellos van con su tren de carrera pues, no son ejemplares de velocidad nata, pero son caballos que corren en posiciones intermedias y sobre todo que tienen fuerte atropellada. Y considero pues que la pelea inicial puede favorecer a estos caballos y por eso busqué los puestos un poco afuera. Número 12. Enrique Bomester, número 12. Northern Queen. Northern Queen, vamos a ver. Número 3, nos dice Benítez Cruz. Creo que el puesto de pista es bastante bueno, está partiendo la baranda y no estaría dando ningún tipo de ventajas en este momento. ¿Cómo considera que está ahorita el caballo, comediante de lo que le ha informado Julio Ayala, los ejercicios previos y la condición que tiene para la carrera dentro de 7 días? Bueno, mira, el caballo anda en muy buena forma, claro. Tiene un atenuante, un agravante, perdón, que es que tiene ya más de dos meses sin correr, pero el caballo se ha mantenido, Julio ha hecho un buen trabajo y lo ha tratado de mantener al tope de su condición. El entrenador Oscar González, quien tiene varios compromisos en las distintas carreras, clásicas, Oscar, tu opinión acerca de tus presentados y cómo quedaron en los carriles. Mira, de verdad, buenas tardes, corrimos con bastante suerte, nos tocó escoger siempre entre los primeros, la llevo a Melivalen, le tocó el 1 por condición de su binete, me pidió que sí, había oportunidad de poder agarrar el 1 y así lo escogimos, a Nauri le tocó el número 9 para que vaya por el medio, la llevo a Micherezá y Huasca, le tocó el 5 y 6 respectivamente en la Cruz del Ávila, creo que son buenos puestos, al igual que el caballo Estelactri que va por todo el medio, en realidad bien satisfecho con la elección de los puestos, ahora solo falta esperar el día de la carrera y que los caballos se mantengan con salud hasta allá.